hola qué tal cómo están bienvenidos al arte del aroma mi nombre es nelson en esta ocasión hablaremos de montblanc starwalker la pregunta que les traigo sigue valiendo la pena en el 2022 quédate a ver este vídeo montblanc starwalker lanzada en el 2005 Michael Almayrach su perfumista una fragancia que o la amas o la odias en grupos de facebook en foros hay personas que la aman hay personas que la odian yo empezaré por los puntos negativos de montblanc starwalker el primero es su duración hablamos de una duración inferior al promedio va de 4 a 6 horas el segundo punto negativo su proyección hablamos de una proyección demasiado corta de 30 minutos a una hora en general es un perfume que se mantiene a ras de piel durante toda la vida del perfume y no es un perfume que realmente deja una mucha o buena estela el tercer punto negativo sería los contratipos fraiche le sens y demás marcas que manejan contratipos que tienen su versión de montblanc starwalker suelen durar más suelen tener una mejor un mejor rendimiento por un costo muy muy económico un contratipo de 10 12 mililitros promedio debe costar alrededor de 100 pesos entonces hay mucha gente que dice para que compre el original si un contratipo me dará mejores prestaciones estoy de acuerdo con ustedes en esos puntos negativos los puntos positivos es un aroma bastante delicioso es un aroma en el cual tendremos una salida cítrica mandarina bergamota que rápidamente se envuelve en bambú pero es un bambú con un tono acuoso como si fuera un bambú dejado a la deriva en el mar que adquirirá esta nota cítrica acuosa maderosa muy rica con un destello de almizcle que le dará limpieza a esta fragancia con un toquecito de ámbar y sándalo que le dará una cremosidad y dulzor al fondo de este perfume el aroma es delicioso tenemos un aroma de mucha calidad es un aroma versátil que sería otra de los puntos positivos yo la veo ideal para cualquier día todo el año en uso diurno para la oficina para la escuela para situaciones muy casuales donde no sé qué ponerme tomo mom blank star walker me llevo la botella un dicant para seguirme replicando porque realmente lo necesita el tercer punto positivo es sin duda su precio estamos hablando de un precio entre 600 y 700 pesos mexicanos por esta presentación hablamos de 30 a 35 dólares con un aroma bastante versátil pudiera ser un caballito de batalla ideal para cualquier como le había dicho uso diurno cualquier evento situación informal la veo fácilmente como una de esas fragancias que debemos tener en colección por su versatilidad por su gran aroma y por su muy buen precio en resumen mi opinión es para mí mom blank star walker sigue valiendo la pena en el 2022 porque es un aroma muy bueno porque es un aroma que realmente me llena a mí porque considero que es un aroma versátil con un precio bastante bueno es decir la relación calidad precio es alta y por ende es un perfume que me gusta usar que puedo usar a diestra y siniestra reaplicar las veces que sea necesario llevar la botella y llevar un dicant porque la veo como una fragancia de cabecera para cualquiera que le gusten los buenos aromas es una fragancia mítica es una fragancia que ha creado un nombre y es una fragancia con un muy buen aroma y bueno amigos cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria yo te pido me dejes en los comentarios si crees que tal como yo mom blank star walker sigue valiendo la pena en el 2022 y si no crees que sigue valiendo la pena así que ya deberían de dejar de usar las personas también dejaron los comentarios suscríbete a mi canal dale un like a este vídeo y gracias a tu apoyo casi estamos cerca de los 500 suscriptores antes de que salga este vídeo y les agradezco por todo que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima hasta luego